Partido Laguna-América, Estadio Azteca. Se lesiona el arquero titular y el suplante era más atorrante que el bambino. Pálido baja el entrenador, Monsevay baja pálido, dos en mediodía, Coco sabe, se juega el mediodía en México. Baja y me dice, Curi no puede jugar, el arquero titular. Digo, ¿cómo no puede jugar? Por favor, a este hay que meterlo de cualquier forma. No puede jugar. Voy arriba, golpeo. Pero el suplente era peor que el bambino. Ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora llego ahí, ahora llego. Y le digo, Curi, tenés que jugar ahora. Digo, ¿sabés lo que es Blas? Le digo, por favor. Se toma 700 cervezas, abrí la puerta, ¿sabés lo que es? Nube blanca, no para nada, cosa infernal era. No puedo jugar, hombre, estoy muerto. 40 grados, 50 de... Bajamos y le digo, bueno, Monche, vamos. Golpeo la puerta. Blas, el bambino, lloré al capitán. Y le digo, abrí la puerta, tenés que jugar vos dentro de una hora y media. ¡No, no, no, no! Abrimos, abrimos... ¿Qué tipo de profesionalidad? Abrimos la puerta, 30 botellas de cerveza, una nube. Imaginá, lo metimos adentro de la ducha, adentro de la ducha. Y a todos le tirábamos alcohol en la cara para hacerlo reaccionar. ¡Muerto, Coco! Estaba muerto, muerto. Le digo, tenés que jugar vos. Bueno, te la hago cuenta. ¿Y este iba a jugar en el estadio Azteca en un rato? Una hora y media. Y él sabía lo que era, era una cosa infernal. Lo bajamos, lo metimos adentro del micro, se quedó dormido. Íbamos con la revita y le pegábamos la cabeza. ¡Bam, bam, bam! Para que reaccione, el hijo de puta. Reaccioná que te voy a matar, le digo. Vamos arrancando para la Azteca. Y este va a ser el arquero. Muerto. Le digo, vendalo en el azar de masaje. Vendalo a este, ponele los guantes y todo. Ahí dormí. Estás muerto. Suena la chicharra. Ron, vamos para allá. Lo subimos entre 14. Te imaginas, por eso hace calinata. 14 y vamos para allá. Él refería a Yamasaki, un árbitro peruanero. Arturo, Arturo. Y entonces voy yo y me dice Yamasaki, pero el arquero calienta así, bambino. Se caían acá, ya digo, de puta, se caían. Una cosa de locos. Bueno, te lo hago corta, pim, pum, mueve la pelota, tum, tum. 30 segundos, corne para la América. Voy volando y le digo, está bien el palo, me pongo en el pie en el palo. Le digo, Blas, ¿cómo está? Y dice, fenomenal. Dice, ¿de qué lado lo tiran?